Iniciamos con la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo que afirmó que realiza cambios para el fortalecimiento administrativo, así como para la dignificación de los representantes del Ministerio Público. Como nos cuenta Daya Sen en directo, Milciades Guzmán, nuevo titular, aseguró que no recibirá presión de nadie. Adelante Daya. Gracias, así es, más de 14 cambios y creación de dos nuevas dependencias son algunos de los movimientos que ha realizado el nuevo fiscal de la provincia de Santo Domingo, Milciades Guzmán Leonardo. En tal sentido, se han creado estas dos dependencias derivadas de delitos de alta tecnología y también un departamento de falsificación para combatir más de 11.000 expedientes que se mantienen aún sin depurar. Estos fiscales que están como nuevos directores no están solos, nosotros no hicimos simple y llanamente movimiento de directores, también movimos más de 60 o 70 fiscales estudiando los perfiles y el comportamiento y la manera en la que han trabajado e integramos equipos en cada una de esas direcciones. No es que lo mandamos allí para, sino que le integramos equipo consensuado, cuidadosamente estudiado y con el conocimiento también de la Procuraduría General. De tal forma, ante las críticas generadas en algunos medios de comunicación ante los movimientos en el departamento, anti ruido, ese señaló que no recibirá ni recibe presión de nadie. Oiga, la palabra presión no se me aplica. Es más, yo le voy a decir algo. Si yo he hecho un movimiento en ese departamento y tiene que ver con presión, ha sido presión contraria. Porque la magistrada Raquel Cruz tiene una gran huella en ese departamento. Lo hizo muy bien, excelentemente bien. Pero la magistrada Raquel Cruz también tiene derecho a crecer. Si los coronales tienen máquina, traga, moneda en Santo Domingo, este la deben quitar. Si los generales tienen máquina, traga, moneda en Santo Domingo, este la deben quitar. Si los políticos tienen máquina, traga, moneda en Santo Domingo, este la deben quitar. Milciades Guzmán resaltó que en la provincia de Santo Domingo no solo existía el problema de la criminalidad, sino también problemas administrativos. Es por esto que iniciarían con la dignificación de los fiscales y también resolviendo problemas de infraestructura. Tienen donde parquearse dentro del edificio de GAPRE sin ningún tipo de inconveniente dentro de esta fiscalía. Eso lo tuvimos que hacer contra los deseos de algunos, pero con la firmeza de carácter necesaria para que se entienda que los fiscales tienen que tener dignidad en esta jurisdicción, porque si la tienen esa dignidad, entonces al exigirle un mejor comportamiento y un mayor servicio a los usuarios, pues ellos tienen la obligación de darlo. De la misma forma, en el edificio de la Charles de Gord, cuando llegamos, pudimos identificar el histórico problema de espacio que tenemos, donde en realidad se pueden hacer pocas cosas porque si no hay espacio, no hay nada. Sin embargo, tomamos medidas. El nuevo fiscal de la provincia de Santo Domingo, quien sustituye a Olga Dinaya Verías, ofreció estas declaraciones al sostener un encuentro con miembros de los medios de comunicación. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. De esta forma, retorno contigo al estudio.